Bienvenidos a Voz Cidadana. Y estas son las noticias de hoy. Jenny Hermoso presentó ayer en la Fiscalía una denuncia contra Luis Rubiales por el beso, supuestamente no consentido tras ganar la final del Mundial. La consecuencia de esta denuncia es que la Fiscalía ha decidido presentar una querella contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol a la Mayor, brevedad posible. La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los hechos podrían suponer un delito de agresión sexual, y había ofrecido a la jugadora la posibilidad de denunciar el suceso. La denuncia se produjo en la sede de la Fiscalía General del Estado, para proteger la privacidad de la víctima, según informa el Ministerio Público. Hermoso solo había expresado su opinión a través de comunicados. El pasado 28 de agosto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, abría dirigencias contra Luis Rubiales y ofrecía a Jenny Hermoso emprender acciones legales contra el dirigente deportivo. La denuncia no era imprescindible para que la Fiscalía se pudiera querellar, pero una vez que la jugadora ha ratificado que el beso no fue consentido, el Ministerio Público ha resuelto actuar penalmente contra Rubiales. El delito de agresión sexual está castigado con penas que parten de uno a cuatro años de prisión. Esta cifra puede reducirse o dejarse solo en una multa teniendo en cuenta la gravedad del hecho. Rubiales en la última semana ha cosechado el triunfo en el Tribunal Administrativo del Deporte, y avisaba que iba a seguir luchando por defender la verdad. La futbolista reconocía en diferentes comunicados que no existió consentimiento alguno, y la Fiscalía abría diligencias contra Rubiales, al entender que incurrió en una agresión sexual, un delito tipificado en el artículo 178 del Código Penal. La Fiscalía se puso a disposición de la futbolista, y le dio un plazo de 15 días para presentar la denuncia. Hermoso finalmente ha decidido denunciarlo, pero sin dudas se va a enfrentar a un proceso judicial con la mayoría de pruebas en su contra, como por ejemplo, vídeos posteriores al hecho con un comportamiento poco natural para una persona que había recibido una agresión sexual. La futbolista lo sabe perfectamente, pero si no hubiera presentado la denuncia, se hubiera visto totalmente acorralada por la opinión pública, y una posible demanda de Rubiales por haberle acusado pública y falsamente.